a todos espero que se encuentren muy bien disculpen la demora gracias por su paciencia ya estaba en la mezquita y puede estar de un poquito en llegar a casa entonces pues por eso es que no había iniciado en vivo bueno pues el día de hoy tengo que hablar de muchas cosas la verdad es que esto desaparecía de los blogs sé que he estado muy desaparecida de redes sociales estos días no estado muy activa y realmente no no tengo pues muchas ganas de subir contenido porque bueno igualmente se me critica si subo acerca de mi situación o si subo otras cosas para no tocar esos temas pues también entonces realmente se me han quitado las ganas de crear contenidos se me han quitado las ganas de hacer muchas cosas y he intentado concentrarme estos días en simplemente ayunar puedes hacer oración y no ese tipo de cosas pero pues el día de hoy tengo que venir a hablar de cosas que la verdad yo no quería hablar y no no quiero decir realmente me veo forzada a hacerlas así lo voy a decir porque pues no tengo otra opción o sea realmente me están dejando sin opciones y pues tengo que venir a dar la cara porque bueno yo sí soy una persona que viene y da la cara y yo soy una persona que utiliza mis redes sociales para dar la cara y aquí estoy y creo que hasta el día de hoy no me ha desaparecido ni he oído de lo que se dice de mí o de lo que se dice en mi vida o x no bueno el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de obviamente la situación por la que estoy pasando que ya la mayoría de ustedes saben pero tengo que tomar algo porque la verdad estoy como está deshidratada la verdad no me he sentido bien tengo ya una semana que no estoy bien de salud realmente como les digo estoy casi casi pues sobreviviendo porque viviendo no estoy estoy sobreviviendo aunque quiero mantenerme ocupada y feliz intento hacer cosas productivas hacer cosas que que me generen una ocupación que me distraigan pues realmente no tiene que enfrentar su realidad y pues mi realidad es que hay muchas cosas por las que estoy pasando y pues la manera más importante es que no estoy con mis hijos y que he estado pues alejada de ellos por más de un mes ya van 37 días que no puedo hablar con ellos que no sé de nada de ellos que no que no sé nada no he hablado con ellos no sé cómo están igualmente pues tengo desde diciembre que no hago una videollamada con ellos así que aunque hubiera estado hablando por teléfono con ellos realmente no no he visto sus caras no sé cómo están Miren yo sé que respectivamente de que venga aquí diga cosas hay gente que me va a creer gente que no va a creer y realmente eso ya eso ya me tiene sin cuidado o sea yo sé que va a haber gente que me va a creer gente que no eso es natural hay gente que no comparte mi opinión y no comparte mi forma de ser mi forma de pensar mi forma de actuar o ser las cosas tengo mis motivos por las cuales hago ciertas cosas y solamente yo sé esos motivos al fin de cuentas yo soy la que ha vivido con con esta persona por 12 años y lo conozco y sé cómo actúa y sé las cosas que hace y sé la forma en que violenta y sé la forma en que psicológicamente manipula y sé cómo es entonces realmente solamente yo puedo conocer a este hombre pero el día de hoy quiero realmente hablar con ustedes de que bueno yo he estado siempre muchas controversias siempre he tenido siempre he dado de qué hablar y siempre se ha dicho cosas de mí el día de hoy voy a tener que nombrar a una persona realmente la voy a nombrar porque la tengo que nombrar pero me da mucha tristeza y me da pues decepción desilusión o sea no sé no sé cómo cómo ustedes le quieran poner a esto ¿no? pero cuando la primera esposa de mi ex compartió su historia y compartió que mi ex era así así asá o sea para ya no poner etiquetas aquí en público las etiquetas que yo les he dicho pues ahí están siguen y pues el que no conozca sobre las personas con un trastorno como ese vayan y lean infórmense antes de pues de hacer ¿no? cuando la primera esposa de mi ex esposo compartió su historia y compartió esas cosas todos le creyeron todos dijeron sí sí es así sí feroz es así sí feroz es así ella compartió muchísimas cosas y ella dijo muchísimas cosas y todos le fueron a creer ¿no? todos dijeron que sí estaba en razón y que ella tenía razón bla 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 y todos dijeron lo peor ¿no? porque él estaba conmigo entonces todos dijeron lo peor de mí lo peor de él porque ella lo dijo y todos le creyeron ahora estas mismas personas me están diciendo a mí que lo que yo digo que es lo mismo que ella está diciendo no es verdad o sea solamente porque yo lo digo o sea eso es lo que me tiene pues ¿cómo les explico? o sea confundida o sea realmente no sé entonces lo que dijo la la primera esposa ¿es verdad o no? o sea en su momento la apoyaron yo creo que hasta el día de hoy le dan apoyo este le creyeron le compartieron a mí me tiraron un montón de hate por todo y cuando yo les comparto mi situación y les comparto una situación similar a lo que ella vivió se ponen en contra las mismas personas o sea yo no entiendo ¿qué lógica tiene eso? solamente porque soy yo o sea cuando es ella sí pero como soy yo no ¿sí? y de esto ni siquiera ni siquiera entiendo como como les explico como una cosa ha llevado a la otra miren a mí se me han dicho muchísimas cosas se me ha acusado de muchísimas cosas se me ha dicho que que esto y esto y el otro pero realmente no han mostrado o al menos yo no he visto ninguna prueba física lo que dicen al contrario dicen cosas y luego retiran los videos luego retiran eso porque no tienen como sustentar sus mentiras o sus difamaciones solamente son cosas que tiran al azar son cosas que más o menos van adivinando y más o menos van como sacando información de mis mismos blogs que yo he compartido de historias que yo les he compartido ¿sí? este o sea realmente es eso es eso porque son cosas que yo he compartido o sea mi historia está ahí mi historia de cuando me comente al islam mi historia de antes del islam está ahí este pláticas que he tenido con ustedes acerca de cosas ahí están o sea realmente realmente todo está ahí o sea yo he compartido muchas cosas en redes sociales y muchas de las cosas que dicen infiltrar realmente yo las compartí es cuestión de que vayan y vean mis videos y ahí va a estar toda la información lo que se me hace muy malvado es que agarren esa información y la modifican o le agreguen cosas como a ver si atinan ¿no? como dicen ¿cómo me dijeron un dicho? ay me dijeron un dicho pero se me olvidó ahorita ¿no? de como tirando la tirando algo a ver si sacas lo otro ¿no? entonces así yo veo esta situación así se me ha acusado de muchas cosas me están diciendo que yo me puse en contacto con un ex desde mayo junio yo misma les compartí ese story time en mi otro canal que lo tengo inactivo por el momento y esa historia es territory time si es verdad si me contactó un ex en mayo junio no recuerdo bien la fecha pero ese ex o sea no inventen con ese ex yo anduve cuando tenía como 11 años y ni el caso o sea de verdad ni el caso pero bueno todo lo agarran y trasiversan todo lo muercican y todo lo hacen a conveniencia para sacar más contenido para seguir tirándome para seguir fregándome porque realmente eso es lo que están haciendo o sea yo no sé que tiene o sea no sé no sé realmente cuál es su propósito cuál es su motivo de querer destruirme o sea yo no las conozco en mi vida las he contactado en mi vida las he tratado no las conozco no les he hecho nada a ustedes y yo estoy ahorita luchando por ver a mis hijos por hablar con ellos por saber de ellos no estoy pidiendo demasiado realmente solamente estoy pidiendo que se me tenga contacto con mis hijos yo saber dónde están cómo están qué están haciendo no sé qué es lo que quieren quieren que yo deje de trabajar quieren que yo deje de de qué o sea de existir quieren que me muera o que quieren o sea realmente que quieren ya viví demasiado 12 años y los últimos 5 ni se diga ya viví demasiado o sea ya ya he sufrido demasiado yo estoy cansada ya estoy muy muy cansada y se los retiro y quiero que lo sepan estoy ya muy muy cansada no sé no sé qué más hacer de lo que puedo hacer lo que está en mis manos hacer no sé qué más hacer el día el día de hoy el día de hoy he denunciado públicamente a mi ex esposo por alineación de mis hijos y voy a seguir metiendo presión hasta no saber dónde están mis hijos dónde los tiene qué están haciendo si también de salud la verdad la última vez que de las últimas veces que yo hablé con él no con mis hijos con él porque él él toma el teléfono y me contesta y me insulta lo que quiere y luego me cuelga y no me deja hablar con mis hijos la última vez que yo hablé con él fue el día que falleció uno de esos tíos y bueno yo hablé para dar el pésame me insultó hizo lo que quiso tuve que escucharlo y me coló o sea no sé no sé qué más hacer no sé qué más hacer yo quiero estar con mis hijos quiero lo mejor para mis hijos yo ya la verdad no podía seguir más con mi ex no podía más realmente yo sé lo que he sufrido yo solamente lo que he compartido y muy pocas personas a lo mejor no lo pudieron vivir conmigo porque yo ya en otro país estaba totalmente aislada de mi familia y mis amistades pero hay gente que vio eso tengo testigos de lo que yo viví no necesito ni siquiera venir a comprobar nada explicarme realmente tengo muchísimas pruebas de todo lo que viví muchísimas cosas y quisiera yo la saco no la saco porque al fin de cuentas el papá de mis hijos va a ser siempre su papá y yo no quiero dañarlo lamentablemente tengo que denunciarlo porque no es justo que se me mantenga alejada de mis hijos yo no sé cómo están mis hijos yo no sé si el ex si mi ex está bien tal vez ni siquiera él está bien y dejó a mis hijos con alguien que yo no sé que yo no conozco este ni su hermano me contesta ni su mamá todos me bloquearon este todos me tienen pues alejada de ellos lo único que hace es que mis hijos ya no están en la escuela o sea los volvió a aislar de su escuela y no sé si ya no están viviendo en la misma casa yo tuve que ya les conté bueno yo les conté el por qué me fui de India mi intención no era no regresar esa no era mi intención mi intención nunca fue dejar a mis hijos o abandonarlos yo quería regresar y a lo mejor volverlo a intentar en algún momento pero ya no se pudo porque yo estando en México se me complicaron las cosas con él y tuve que armarme de fuerza y tuve que tomar mi decisión estando aquí en México pero aunque yo hubiera querido traerme mis hijos no se me hubiera permitido lo he dicho y lo he reiterado yo no podía sacar a mis hijos de la India mis hijos no están ni siquiera legales en la India quiero también hablar de un tema porque escuché en un video que ya quitaron sí porque estas personas se dan como las que lo saben todo lo ven todo y lo tienen todo de que según me habían denunciado a la mezquita de que según me habían corrido de la mezquita eso es mentira eso es mentira es completamente incierto la mezquita y los de la mezquita todos están al tanto de mi situación todos están al tanto de lo que he vivido yo conozco a los encargados de la mezquita desde antes de que se fundara esa mezquita o sea realmente son personas que son cercanas a mí así que ellos saben todo e incluso una de esas personas fue testigo de de cómo era mi ex esposo así que no es como que yo tenga que ocultarles nada ellos ya vieron pruebas de todo audios y demás que yo tengo fotografías y videos y bueno demás que solamente le voy a enseñar a las personas indicadas conocer el momento indicado también por ahí me enteré que según no sé alguien me estaba grabando y mandando información yo solamente quiero decirle a la persona que lo está haciendo si lo está haciendo que si yo la veo o lo veo grabarme de una u otra forma sin mi autorización lo voy a demandar de acoso porque eso es acoso yo voy a la mezquita a convivir con mi comunidad a romperme y uno a hacer mi oración y cuando no puedo hacer mi oración a escuchar las historias del corán y a estar presente ahí en lo que se pueda así yo no estoy yendo ahí para para otras cosas pero si alguien me está grabando sin autorización o se me está espiando o algo por el estilo y yo la veo yo voy a ir a denunciarlo hay personas que yo no puedo hacer mucho porque no están aquí en mi ciudad no están cerca de mí pero si hay alguien cerca de mí que lo está haciendo si puedo actuar en mi ciudad y lo voy a hacer porque no es justo que estén haciendo esas cosas o sea realmente lo están haciendo con toda la malicia no sé con qué fin ojalá de verdad todo lo que me está pasando a mí no se les regrese yo no le deseo lo que me está pasando a mí a nadie a ninguna mamá y precisamente ahora ahora o sea no sé es que no entiendo de verdad no entiendo si alguien me critica algo está bien y cuando yo digo lo mismo está mal conmigo o sea no sé si me entienden es muy triste es muy triste están diciendo cosas fuera de lugar fuera de ni siquiera sostienen sus mentiras quitan los videos cuando ya no pueden sostener una mentira los quitan están diciendo y me retaron porque lo voy a decir me retaron tengo que ir tuve que ir a ver ese video porque de a tiro no tuve opción yo no estoy viendo los videos ni siquiera los mensajes de verdad ni siquiera he querido subir contenido a youtube no tengo las fuerzas de verdad no tengo ganas no tengo ya no tengo motivación pero me retaron diciendo que yo había firmado un documento donde le daba la custodia a mi ex esposo eso es mentira yo no he firmado ningún documento lo único que yo hice fue verbalmente hablar con él él se me prometió cosas él me dijo que yo iba a poder seguir hablando con mis hijos que todo iba a seguir normal que yo podía irme a India y ver a mis hijos normalmente simplemente íbamos a vivir en la misma casa y bajo esa condición yo le otorgué en su momento el cuidado de mis hijos a mi ex esposo él no cumplió su palabra yo a él no le firmé absolutamente nada no hay un documento donde diga legalmente yo le estoy entregando la custodia a él en ningún lugar está ese documento y de verdad si estas personas que dicen que tienen ese documento firmado las reto a que lo muestren es más que muestren las pruebas que tienen que muestren lo que tienen porque nomás dicen que tienen pruebas y no muestran nada no muestran absolutamente nada nomás tiran hablan al aire y de verdad ni siquiera tengo que ponerme a insultarlas que se lo merecen si se lo merecen se merecen todos los insultos del mundo si o sea estoy estoy consternada estoy confundida estoy triste si por muchas cosas o sea estoy sorprendida realmente estoy muy cansada estoy muy cansada estoy muy cansada y de verdad yo no lo había dicho pero lo voy a decir si algo me llega a pasar voy a hacer a algunas personas responsables de eso si lo tengo que hacer porque saben que yo estoy muy cansada y yo he vivido muchos episodios de depresión lo que me está pasando ahorita es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida y yo sé yo sé que yo me lo busqué que yo me lo merezco que yo me vine que yo los dejé y bueno un montón de cosas que van a decir nunca van a ver el por qué yo me tuve que ir el por qué tuve que alejarme el por qué yo tuve que sacrificar todo allá el por qué tuve que dejar todo allá eso no lo van a ver nunca estuvieron ahí ni lo vivieron conmigo y yo no digo esas cosas porque protejo al padre de mis hijos pero realmente hasta cuándo o sea hasta cuándo no es justo que yo intente protegerlo porque es el papá de mis hijos pero al mismo tiempo él se comunica con gente para destruirme gente que ha estado destruyéndome por los últimos 4 o 5 años que él sabe todo lo que viví todo lo que me han causado no puede ser que que él se 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 como les explico se acomplice con esas personas no es justo que salga y de la cara si es el que lo está diciendo que venga y de la cara que deje de estar hablando a través de otras personas y si no va a venir a dar la cara entonces estas personas son unas mentirosas que nomás están inventando cosas si esas esas mujeres de verdad qué lástima qué lástima la verdad que que se pongan así o sea yo ni siquiera estoy diciendo que se pongan de mi lado pero tampoco me maten no manchen o sea perdón por la palabra es la palabra que usamos aquí en Guadalajara o sea ya era criticarme no matarme o sea quieren que que quieren que yo haga a mí miren yo antes yo no lo entendía si yo antes no lo entendía no lo veía pero a mí se me manipuló de muchas formas y todavía el día de hoy él me quiso manipular si él me dijo que yo podía tener la custodia de mis hijos me dio esa opción pero me dijo que si yo quería tener la custodia que tenía que mandarle la legalidad de mis hijos cosa que no hice obviamente o sea él quería que yo le mandara la legalidad para qué si él me mandó un divorcio donde mi firma no aparece mi firma no aparece no aparece que yo acepte algo yo no voy a firmar aparte yo no voy a firmar un documento donde yo no voy a aceptar lo que se me está acusando ni de lo que se está diciendo ni nada o sea son mentiras hay muchas que se cuelgan mira nada más vean en ese canal tienen etiquetas a todos los canales que hablan de mí entre ellas se odiaban o sea se unen por mí de verdad o sea tan tan importante estoy para ustedes que todas se tienen que unir todas las malas que se odian se tienen que unir para destruirme a pesar de que al unirse a mí y apoyar a esta persona literalmente también están destruyendo a la primera esposa porque también le están diciendo que es una mentirosa y que que su ex no era así ni así y que no le hizo esto y el otro o sea realmente es tan tanto su odio hacia mí es tanto su odio hacia mí que que literal ya está desplazando a la primera esposa o sea están diciéndole a ella también que es una mentirosa porque cuando ella les dijo que él era un narcisista y que era así ya está le apoyaron y le creyeron y cuando yo les estoy diciendo me están diciendo que no yo aguanté demasiado de verdad yo ya no quería aguantar más entiéndanlo yo ya no podía aguantar más yo estoy muy cansada he estado muy cansada he intentado salir adelante intentar recuperarme he intentado tomar terapia ayuda de todo tipo mental de salud bueno todo lo que he encontrado me he agarrado de todo lo que he encontrado me he agarrado para curarme para estar mejor pero de que me sirve si si esta persona me sigue haciendo daño me sigue haciendo daño y las que lo apoyan me hacen más daño si a él se le glorifica absolutamente todo miren yo les voy a compartir si tengo que tengo que compartirles estas cosas yo les compartí en mis blogs cuando yo estaba en cashmere que estaba trabajando en un proyecto que estaba trabajando en un nuevo negocio que no podía compartirles que tarde meses y ustedes lo saben las que me ven saben que tarde meses trabajando no se nos podía decírselos porque pues era una sorpresa y era algo que estaba preparando si mi ex esposo que está muy activo en redes sociales pero no es bueno para contestarme los mensajes ni las llamadas ni para saber de mis hijos si se le ocurrió compartir una foto de una bolsa si esa bolsa pues si gente bonita esa bolsa es negocio de ambos voy a decir de ambos porque no me voy a llevar todo el crédito tampoco si ni tengo planeado llevarme todo el crédito pero ese es un trabajo que yo realicé por meses si el diseño de las bolsas de los bordados del marketing hasta el nombre yo lo elegí todo o sea realmente ese proyecto es mi proyecto es mi marca es mi marca se llama Amari Kashmir incluso mi papá fue el que me apoyó para el logo para el nombre para todo si esas fotos que él subió son mías yo las tomé yo las tomé cuando yo estaba en Kashmir se supone que íbamos a lanzar ese proyecto en octubre pero saben con él era imposible yo me cansé yo me cansé de muchas formas porque con él era imposible hacer cosas él hacía todo la daba de largas o sea ya o sea me cansé me cansé de luchar me cansé de los negocios me cansé de tener que estar empujando siempre la rueda me cansé de tener que sacar yo todo adelante me cansé de no tener apoyo me cansé de los insultos me cansé de las ofensas me cansé de dar todo al 100% y no tener respuesta me cansé de mentir diciendo que él hacía algo cuando no lo hacía me cansé me cansé que aparte de todo lo que yo hacía y todo lo que yo daba y que yo estaba en mi casa y que yo me dedicaba a mis hijos y que yo hacía todo me traicionaran y aparte de todo eso eso es lo que está pasando y no no les voy a decir yo nomás al aire ok y con esto quiero reiterar una cosa yo no quiero tirarle el negocio a él para nada nada más quiero que sepan de dónde viene ese negocio ese negocio no es algo que él sacó ahorita es algo que yo trabajé meses y no voy a permitir que se me quite el crédito en algo que yo trabajé ¿sí? en algo que yo trabajé me sorprende que haya esperado seis meses a intentar vender estas bolsas me sorprende muchísimo que se haya esperado tanto tiempo en vender estas cosas ¿sí? esta es mi marca ¿sí? amary cashmere esta es una de las bolsas antes del bordado aquí estoy yo vean mis manos ¿sí? en mis manos aquí estoy yo están mis manos estas fotos las tomé yo ahí estoy yo tomándole las fotos ahí estoy yo ahí estoy yo ahí estoy yo me tarda en meses me tarda en meses diseñando esas bolsas los bordados trabajando en eso en los colores me hubiera querido hubiera querido lanzar esta marca de una forma bonita trabajé mucho en eso a muy poquita gente sabía de este proyecto realmente mi familia y pues hay unas personas cercanas a mí no queríamos decirle a nadie porque era sorpresa incluso hay una bolsa que la dejé con un artista Kashmiri que la iba a pintar obviamente todo se me complicó estando acá no pude regresar esas bolsas se quedaron en posesión de él y yo no estoy en contra de que las vendas más deberían debería de venderlas todas y ya y ya o sea yo no estoy en contra de que las vendas más yo lo promocioné y por promocionarlo también se me atacó lo promociono porque al fin de cuentas pues es una cosa es un algo que yo trabajé muchos meses y que pues no me gustaría que se quede ahí aparte pues ese dinero él obviamente lo va a usar para mis niños o sea yo no tengo nada en contra de eso lo único que quiero es aclarar que yo fui parte de este proyecto y no es el señor feroz con su habilidad de negocio sacando esto por su propia cuenta si a mí no nunca se me da gratitud nunca se me da nada o sea él es bueno para publicar mis bolsas para publicar mis cosas pero no es bueno ni para contestarme un mensaje para saber cómo están mis hijos para saber de ellos ni una foto nada yo ya esperé demasiado callé demasiado me esperé me he aguantado demasiado he tenido que aguantar insultos he tenido que aguantar calumnias difamaciones acoso he tenido que aguantar cyberbullying he tenido que aguantar demasiadas cosas pero yo ya estoy cansada yo ya estoy cansadísima o sea no sé si me entiendan estoy exhausta aparte de todo no he podido trabajar tengo que ahorrar obviamente dinero para pagar los abogados para pagar muchas cosas que no he compartido y no lo voy a hacer no lo voy a hacer no voy a hacer no voy a compartir cosas porque saben que no las puedo compartir porque si las comparto voy a arruinar el proceso por lo que estoy llevando para recuperar a mis hijos entonces me tengo que aguantar insultos difamaciones y de todo o sea ya Dios dirá y la vida se encargará de mostrarles pero realmente yo siento que se me va a seguir atacando por todo haga o no haga hasta si yo regreso a India y recupero a mis hijos me van a seguir tirando me van a seguir diciendo de cosas yo lo único que les puedo decir gente bonita es que estoy muy mal estoy muy muy mal porque no sé nada de mis niños no tengo ganas de hacer nada absolutamente mi única motivación es pues ir a la mezquita y distraerme un rato no voy a decir que todo lo que estaba haciendo en México es lo más correcto lo más correcto verdad porque aquí todas las mujeres son libres y todas las mujeres hacen lo que quieren pero si yo lo hago está mal todo lo que yo hago está mal hasta si me quedo en mi casa hasta si hasta si hasta si me dedico a mis hijos también está mal yo aguanté mucho no tienen ni idea lo que aguanté de verdad no tienen ni idea no tienen ni idea no tienen ni idea no tienen ni idea yo no sé cómo sigo aquí yo no sé cómo sigo aquí yo tuve que venir acá a resguardarme y a refugiarme con mi familia con mi papá con mi mamá con mis tías con mis primas con mis amistades yo no podía ya más yo solo quiero saber cómo están mis hijos eso es todo lo que yo quiero ya ya no puedo más gente bonita de verdad me gustaría darles una cara diferente y me gustaría venir a decirles cosas diferentes en el en vivo y yo sé que muchos de ustedes me recomiendan no hablar de estos temas pero es demasiado no sé si me entienden es demasiado es demasiado es justo que la persona que le confié mis 12 años 12 años de vida esté haciendo esto conmigo yo la verdad no había salido a decir nada hasta que él empezó a violentarme de muchas formas no me dejó opción hasta ahorita no me sigue dejando opción tuve que denunciarlo públicamente y lo voy a seguir haciendo hasta yo no saber de mis hijos hasta yo no estar con ellos que me ven despeinada y que me ven ojerosa y que me ven esto y que estoy así y que estoy así pues que esperan ustedes creen que duermo bien ustedes creen que yo estoy bien que salgan una foto feliz bueno si tengo a veces me distraigo y tal vez a veces si me siento feliz por un rato pero no eso no se compara no se compara yo cuando estaba con mis niños era muy feliz pero también triste por otras cosas pero solo una persona que ha pasado por mi situación va a poder entenderme yo lo único que quiero es trabajar en paz trabajar en paz que me deje tranquila que me dejen tranquila de todo lo que de las difamaciones y si van a decir algo que lo sustenten con pruebas que lo sustenten con pruebas si no lo van a sustentar con pruebas no es justo no es justo esos videos que ponen y luego quitan porque no pueden sustentarlo está mal no al parecer mis hijos ya no están en cashmere me parece mis hijos ya no están en cashmere lo único que sé es que una de estas mujeres que me critican está enamorada de Feroz y bueno qué le puedo decir ojalá que sean muy felices y pues yo la verdad le deseo lo mejor a él si quiere hacer hacer su vida contigo que sean felices juntos pero mis hijos son una parte de esta situación mis hijos son una parte de esta situación si ellos si ellos a lo mejor ya no sé ya están juntos o no sé yo creo que están muy juntos porque no he visto una mujer que defiende un hombre con tantas garras sino es porque esté enamorada y yo la verdad le deseo lo mejor ojalá que les vaya muy bien y bueno ya vio la historia en dos mujeres ya ya sabrá yo creo que está más que avisada y ojalá la historia no se repita chanel chani yo les deseo lo mejor de verdad les doy mi bendición que te vaya muy bien con mi ex pero déjenme mis hijos afuera de esto afuera de esto de verdad bueno yo creo que les he mostrado lo de la marca con esto reitero reitero yo no tengo esas bols las tiene él en cashmere él las está vendiendo si le quieren comprar si le quieren apoyar adelante al fin de cuentas ese dinero va a ir para mis hijos al fin de cuentas pues se van a beneficiar ellos solamente quería aclarar eso porque a él se le glorifica y se le dice yo siempre quedo bailando siempre fuera de gratitud siempre nunca se me avalora y se me aprecia por lo que hago yo lo único que quiero es saber de mis hijos estar con ellos y y ya no sé o sea yo realmente quería hacer las cosas bien pero yo no creo que eso se pueda yo ya no creo que eso se pueda me siento muy decepcionada porque cada vez me doy cuenta de más cosas y me decepciono más ¿no? como que no sé como que tenías 10 cosas que no te gustan de una persona ¿no? y dices bueno de 10 cosas hay unas 5 que sí me gustan entonces cada vez le tengo que quitar una cosa esas 5 cosas 5 cosas que me gustaban y cada vez me decepciono más estoy muy muy decepcionada estoy cansada y y ya gente bonita ya no tengo no tengo muchas cosas que compartir solo quiero estar tranquila y y ya eso es todo ¿por qué te veniste sin tus hijos? porque no los podía sacar entiendan es que ya les he explicado pero de nada sirve que les explique una o mil veces él no me permitió llevarme a mis hijos me amenazó muchísimas veces él me amenazó muchas veces él me dijo si te quieres ir vete no te vas a llevar a mis hijos me dijo otras cosas la verdad no voy a decir las cosas aquí en su momento las voy a presentar en frente de un juez con el abogado pero son muchas cosas y no lo entendería no es algo simple no es algo sencillo tendrían que haber estado en mi situación en el lugar en el momento de las cosas que me hice para entender por qué me tuve que ir por qué tuve que alejarme como les digo mi intención no era quedarme en México entiéndanlo mi intención no era dejar a mis hijos en su momento cuando decidí divorciarme y decidí ya cuando yo estaba aquí en México dije bueno yo voy a regresar yo se lo dije yo voy a regresar a la India voy a ser como mamá soltera no viviré ya con él pero voy a estar viendo a mis hijos ser parte de su vida no se me permitió entiéndanelo quiero regresar a la India si quiero regresar si Dios quiere voy a regresar a la India y eso lo van a ver ustedes pero por el momento tengo que solucionar otras cosas entiendan estoy con procesos legales pero eso no quiere decir que me tengan que destruir cada minuto yo intento hacer lo que puedo no soy perfecta y cometo errores a veces un error tras un error pero no pero no sé qué más decirles de verdad ya estoy muy cansada estoy estoy exhausta estoy exhausta estoy exhausta extraño a mis hijos todos los días todas las noches los sueño también quiero agradecer públicamente a Colombiana en Palestina porque a pesar de todo lo que vivió y lo que le hicieron pues salió a hablar y defenderme te lo agradezco te lo agradezco mucho por tener el coraje de hacerlo a muchas les falta a muchas les falta y ojalá que no se encuentren algún día en mi situación yo voy a intentar yo voy a intentar trabajar y seguir manteniéndome ocupada hasta que no se salva mi asunto sé que me van a seguir juzgando con eso pero realmente si yo no hago algo me mantengo ocupada o no hago cosas que me distraigan de verdad yo ya no sé qué más hacer yo ya no sé qué más hacer pero bueno como lo digo y lo reitero y las reto el día de la reto que si dicen algo de mí saquen las pruebas que dicen tener si dicen algo de mí muestran las pruebas dejen de estar quitando videos porque no les conviene tenerlos porque hablan mentiras y luego no las pueden sostener yo la verdad no he estado ni activa casi en redes hoy me desperté y dije voy a volver a trabajar voy a vender mis cosas voy a seguir ahorrando para mis hijos realmente eso es lo que me motiva pero tengo que encontrar muchas fuerzas de verdad no me entenderían pero pero bueno viene gente yo no quiero seguir hablando me da mucho pesar tener no poder tenerles un blog o no poderles tener un contenido no poder tenerles algo bonito que compartir y cada que que vengo hago un en vivo así la verdad no me gusta hacerlo pero no tengo otra cosa que compartir les de que también quieran ustedes saber estar el día yo no puedo compartirles más de ciertas cosas pero pues bueno gente bonita más para que sepan que pues aquí sigo y pues no sé ya veremos que más pero bueno les quiero mucha gente bonita y les mando un fuerte abrazo no tengo nada más que que decir nos vemos vaya a todos vamos a ver vamos a ver Gracias.